Se enojaron tanto buscando la explicación del porqué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que lo desechan desde hace muchos años. ¿Por qué lo sacan? Además, a mí me gustaría que me aclarara el periodista, porque él podría ayudar mucho, además es premio mundial de periodismo, dos veces que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque estaba, parece, en Israel y lo trajeron. Tengo como hipótesis de que les molestó mucho, les preocupó. Y estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio.